El gobierno es un verdadero despelote. Ayer, después del acto en Tecnópolis, todas las alertas al frente de todos se encendieron juntas. ¿Qué quiso decir el presidente al declarar que nunca iba a traicionar a Cristina Fernández, a su hijo Máximo Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa? Gustavo, no digas, cuando uno agita los fantasmas es porque algo pasa ahí, ¿no? Porque nadie se lo había preguntado. Sí, si lo mencionan, lo convertís en realidad en algún sentido, ¿no? Bueno, cuando terminó el acto y cuando todavía nos acallaron las repercusiones sobre el insólito apoyo del jefe de Estado a la docente adoctrinadora y el oficialismo sigue procesando las infelices declaraciones de la ministra Sabina Frédéric y las delirantes afirmaciones de Victoria de Torosa Paz dando por sentado que el peronismo, o en el peronismo siempre se garchó, en el Instituto Patria intentaban decodificar qué quiso decir Alberto. ¿Está amenazando compartir el tablero? ¿Es el anticipo de una resistencia del presidente al intento de Cristina de intervenir el gobierno inmediatamente después de celebrar a las PASO? ¿Es un tiro por elevación a quienes están agitando el reemplazo del ministro de Hacienda, Martín Guzmán? Mientras tanto, el mundo real sigue girando en una órbita ajena a la interna del frente de todos. A partir de hoy, de las cero horas de hoy, de nuevo aumenta todo. El alquiler, los colegios, las prepagas y los cigarrillos también. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!